En el mes de septiembre, a través de Aupur Televisión, se visibilizó la problemática a la que se enfrentaba la comunidad de la vereda San Agustín, por la pérdida de banca que se venía presentando en la zona conocida La Balastrera. Actualmente, gracias a un trabajo mancomunado tanto por parte de la comunidad como de la administración municipal, el lugar fue intervenido. Debido a las recomendaciones que nos hizo el secretario de Obras Públicas, Felipe Vélez, entonces ya con la comunidad el primer proceso era rozar la parte de la quebrada, para ellos poder entrar con la maquinaria. Primero trabajó la comunidad organizando ahí la rocería en la quebrada, y ya esta semana nos entró la maquinaria. En el transcurso de esta semana, desde la Secretaría de Planeación, se envió la maquinaria amarilla con la finalidad de hacer movimiento en masa de rocas y escombros para evitar que esta quebrada no siga socavando o erosionando el terreno, evitando una futura ampliación en la pérdida de banca. Una parte de tranquilidad de los habitantes de esta zona rural, ante su preocupación que tenían de quedarse incomunicados y no poder ser transportados sus cultivos. Ellos también están muy contentos porque pueden movilizarse con más tranquilidad, porque era que el peligro era que estaba ahí la quebrada dándole el golpe a la carretera. Ya como tal vamos a volver a realizar una visita para verificar la posibilidad y estudiar el tema de si se puede realizar un muro de contención tipo gavión o qué tipo de mitigación podemos realizar como para de pronto una futura socavación que nos pueda presentar la misma quebrada. Entonces con la finalidad de prevalecer el estado de la vía. Ahorita darle las gracias a ellos por atender el llamado de la necesidad que teníamos acá en la comunidad. Ya después aquí hay que volvernos a reunir tanto con la comunidad como con la administración para que hagamos un trabajo que perdure en el tiempo. Como ha manifestado la líder de esa vereda, Amparo, estas intervenciones requieren de un seguimiento para que así estas puedan ser efectivas y no vuelva a lo mismo con el transcurrir de los años.